Muy buenos días, hoy repasaremos el lenguaje oral a través de los nombres de nuestros compañeros. Comencemos con los nombres de las maestras. Repite después de mí. Banneris, Banneris. María, María. Emely, Emely. Ahora sigamos con nuestros compañeros. Andrés, Andrés. Marcia, Marcia. Iam, Iam. Gabriela, Gabriela. Jesús, Jesús. Mariam, Mariam. Mauricio, Mauricio. Dana, Dana. Juan, Juan. Mía, Mía. Sergio, Sergio. María, María. Axel, Axel. Ivana, Ivana. Luis, Luis. Camila, Camila. Fabián, Fabián. Jimena, Jimena. Mateo, Mateo. Amaya, Amaya. Gael, Gael. Maybi, Maybi. José, José. José, José. Nathalie, Nathalie. Hans, Hans. Eva, Eva. Excelente, mis niños. Lo han hecho todo muy bien. Ahora realizamos la siguiente actividad. En la página 16 del libro que corresponde para este día, primero debemos repasar y copiar el siguiente patrón. Luego vamos a colorear solo las frutas que son de color amarillo. El resto lo dejamos en blanco. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.